... Hola a todos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de este martes, atravesando un feriado de carnaval, un fin de semana XXL. Y atravesados, por cierto, también por las lluvias, porque es impresionante el fenómeno meteorológico que se ha dado en Carlos Paz. Este domingo y lunes inclusive, con importantes aportes de agua al dique San Roque, que sabemos que lo necesitamos y mucho. Así que vamos a ir comenzando con esto, con las imágenes de lo que ha dejado, de la consecuencia de la lluvia. Fíjense, estas imágenes espectaculares. Así se veía este lunes a la tarde el río San Antonio, en la zona céntrica de Villa Carlos Paz. Son imágenes aéreas, por cierto, tomadas por la municipalidad de Villa Carlos Paz. Pero, bueno, el aporte de agua al río San Antonio ha sido bastante considerable. Tenemos que tener en cuenta que en la cuenca alta este lunes, el domingo no hubo aporte de lluvias en la cuenca alta. Pero sí este lunes, con más de 40 milímetros que llovieron en la zona de las altas cumbres. Y es justamente lo que provoca la crecida y las crecientes que nosotros podemos ver y apreciar ahora en imágenes. Aproximadamente fue de 3 metros y medio la creciente que ingresó por el río San Antonio. Allí vemos precisamente el sector de Barrio Playas de Oro. Esto fue a las 4 de la tarde. Y, aparte de lo que es el río San Antonio, en el río Cosquín la creciente que ingresó fue de 2 metros y medio y 1 metro y medio en el río Los Chorrillos. O sea, que todos los afluentes del lago San Roque tuvieron su aporte para el embalse y eso hace que en la consecución de los días vaya llenándose y, bueno, achicando la brecha entre lo que es el nivel del vertedero y el nivel actual del lago. En este sentido hay que decir que se montó un operativo especial para garantizar la seguridad de toda la zona costera del río San Antonio, por lo menos en lo que comprende a Villa Carlos Paz, en la que participó no solo Seguridad Urbana, sino que también las otras fuerzas como Bomberos Voluntarios, el DUAR, también gente del ETAC, del equipo técnico de acción ante catástrofes y, por supuesto, bueno, la policía de la provincia de Córdoba, ¿no? Allí vemos cómo la fuerza del agua, bueno, pasa por sobre el puente Terzi, que es el puente de Playas de Oro, por eso es que estuvo cortado y, bueno, permanecía cortado durante todas esas horas, ¿no? Y al igual que el vado del Fantasio, que sí ya, bueno, viene cortado desde hace varios días. Eso es lo que pasaba, la verdad que es un fenómeno muy lindo porque hay muchos turistas, de hecho, que aprovechan para ir a apreciarlo, pero siempre insistimos con esto, ¿no? Hay que tener cuidado y que respetar los márgenes del río porque el agua viene con muchísima, muchísima fuerza. Vamos a pasar de tema y nos vamos a un hecho lamentable que ha ocurrido en las últimas horas y que tiene que ver con la inseguridad. ¿Por qué? Bueno, una comerciante fue asaltada por un hombre que le robó toda la recaudación. Esto fue 12 menos cuarto aproximadamente, 15 minutos antes de la medianoche del lunes, perdón, del domingo, bien digo. Fue el sábado a la noche y, bueno, afectó a esta comerciante que la verdad estaba muy angustiada. ¿Por qué? Porque, bueno, salió de trabajar, hizo 30 metros por la vereda allí, por calle Sarmiento, a la altura de calle Brown. Y, bueno, fue interceptada por un joven de unos 30 años, el delincuente, quien, bueno, la apuntó. Ella no pudo determinar si era un arma blanca o un arma de fuego, pero lo cierto es que se terminó llevando su bolso con toda la recaudación del día, además de documentación importante para su familia. Lo que denuncian, justamente, esta mujer es que la zona venía siendo relativamente tranquila. Es una zona que ya está entre Besiú, límite de Besiú y Villa del Lago. Pero, bueno, en la última semana se han dado una serie de hechos delictivos que no solo involucra la modalidad por la que fue interceptada ella, sino que también otro tipo de movilidades como el robo de vehículos. Justamente decía que tres días antes, una familia de turistas, oriundos de otra provincia, se bajaron cinco minutos a comprar una bebida y cuando regresaron les habían robado directamente el auto y los dejaron sin absolutamente nada. Horas después, también, a tan solo 50 metros de ese lugar, en la esquina de Sarmiento y Rodín, también otra familia fue víctima de la delincuencia, les abrieron el auto y también les llevaron todo. Entonces, lo que piden, por favor, es mayor seguridad y celeridad por parte de la justicia en lo que tiene que ver con la investigación, por supuesto, de los hechos delictivos que se vienen dando en esa zona. Pero no es el único, lamentablemente, y tenemos que hablar de otro hecho delictivo. ¿Por qué? Porque también los delincuentes ingresaron al gimnasio formando campeones, un gimnasio social que sabemos que se especializa en la disciplina del boxeo, de la que acuden, por supuesto, a ese lugar muchos jóvenes que están en una situación vulnerable, que se les brinda el deporte de manera gratuita y que una vez más, según nos decía Daniel Yueri, el entrenador justamente y creador del gimnasio, fue hace 24 años que está y ya va, esta vez, la número 14 de que le entran a robar. El sábado debe ser a la madrugada, porque a mí me avisan recién ayer a la tarde. Bueno, violentaron una, sacaron prácticamente una puerta que da al polideportivo del colegio Proa, de los cuales ahí hay dos subridas todas las noches, a 20 metros, 30 metros. Sí. Han trabajado con martillo, masa, moladora debe ser, porque hay un enchufo ahí afuera. Bueno, y me volvieron a robar. Con esta es la 14. ¿14 veces? Y sí, hace 21, 24, en el 2000, o 29 de 2000, así, 24 años. Siempre, siempre tenemos algún problemita, pero antes nosotros teníamos un chico ahí que cuidaba y que, bueno, se enfrentaba a la noche, le tiraban cascotazos, andaban por los techos. Pero, bueno, este chico se fue porque tuvo miedo, obvio, que le ocurra algo. Y, bueno, se fue hace 7 días y, bueno, anoche no pasó esto. La instalación eléctrica, los reflectores, alumbrados, todos los reflectores, se robaron todo, es lo que vimos, porque estábamos a lo oscuro. Anoche, te imaginas, todo inundado por el agua, porque a no tener puerto, ingresa todo el agua adentro. No, pero sí, faltan un montón de cosas. Bueno, ahora sí hablamos de cosas más agradables, ¿no? Porque sabemos que estamos en el marco de este fin de semana XXL, que, por cierto, termina este martes, ¿no? Y Villa Carlos Paz fue sede de un gran carnaval que se celebró el sábado de la noche con comparsas y con agrupaciones de distintos países. Bueno, y de esta manera se vivía aquí en el centro viejo de la ciudad. Como siempre trabajamos por el municipio, ¿no? Para los vecinos, para el turismo, con un contexto internacional de producto. La verdad que venga comparsas de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Argentina, es para nosotros realmente un reconocimiento como destino y siempre buscando algo más, algo que vamos innovando, algo que vamos mejorando en la propuesta del carnaval y hoy para el disfrute de todo el recorrido del centro. Fin de semana carnaval, un fin de semana muy esperado por el sector de nuestra ciudad, por toda la parte gastronómica, hotelera, y se está manifestando de esa manera una gran cantidad de gente. Seguramente el día de mañana vamos a estar en ocupación plena, ya estamos en un 95% y eso, la verdad que es muy alentador. Es el último fin de semana, por así decirlo, de la temporada fuerte que tenemos, con un alto contenido desde lo artístico, lo cultural, y bueno, y hoy los carnavales que van a tener su paso acá desde el Cucú hasta el Puente del Centenario, dándole un poco de color temático, obviamente, a lo que es el fin de semana carnaval. Muy bien, continuamos en CPTV Noticias con más información y ahora sí vamos a hablar de, bueno, nuevamente una reunión que hubo en Barrio Alto de las Vertientes. ¿Por qué? Por la inseguridad también, ¿no? Se estuvieron reuniendo los vecinos con la policía para diagramar y para pedir justamente mayores controles y mayor seguridad. Todos los primeros martes de cada mes nos reunimos con la Comisión Vecinal del Barrio Alto de las Vertientes y también invitamos a los vecinos. En este caso se recomendó mucho lo que se habló en la reunión plenaria que tuvimos con la departamental y con el Departamento de Seguridad y con Carlos Livelli, Marcelo Solís y Juan Manuel Lucero para reforzar lo que es la seguridad en la ciudad en general. En cada uno de los distritos, en cada uno de los barrios tienen una realidad distinta y la realidad es que no hay seguridad si los vecinos no cooperan, si no ayudan. También una de las herramientas más importantes que hay es la prevención. Más allá de la cantidad de móviles que puede llegar a tener la policía o seguridad BCP, también tenemos un par de ojos por cada vecino que circule por la calle y eso es importante utilizarlo, potenciarlo. Con una denuncia, con un llamado telefónico al 103, al 101, también se puede llegar a hacer desde su casa, sentado con el WhatsApp, a atención al ciudadano, se pueden registrar y poner en alerta a las autoridades de situaciones de cualquier índole, de escapes de agua por la vía pública, de situaciones sospechosas de algunos individuos y cada una de las posibilidades que tenemos de prevenirlo es minutos, segundos ganados a la policía. Bien y rápidamente antes de despedirnos vamos a ir a ver cómo está el tiempo y cómo va a estar este martes y los próximos días no solo en Villa Carlos Paz sino también en todas las localidades a las que tenemos llegada con la señal de Carlos Paz Televisión. En Carlos Paz este martes 15 de mínima máxima de 23, por suerte aflojó mucho la temperatura luego de la ola de calor de la semana pasada. Sin probabilidades de precipitaciones, al menos así lo indica, aunque nublado. En San Antonio igual 15 de mínima, 23 de máxima, al igual que en Vialet Masé y en Villa Parque Siquiman. En Santa María de Punilla también 15 de mínima, máxima de 23, aunque semi nublado. Allí parece que se va a dejar ver un poquito más el sol. En la cumbre 10 de mínima, máxima de 20, sin probabilidades de precipitaciones y semi nublado, al igual que en Los Cocos, cuya mínima va a ser de 13 grados y la máxima de 21, sí con un poco más de probabilidades de lluvia, pero escasas relativamente. En Capilla del Monte también 14 de mínima, 23 de máxima. Y yendo para la capital provincial, en Malagueño 16 grados de mínima, máxima de 24 grados con un 50% de probabilidades de lluvia, aunque la mayor parte del día va a estar semi nublado. Al igual que en Córdoba, que va a estar semi nublado, pero con una mínima de 16 y una máxima de 25 grados y ahí sí suben un poco más las posibilidades de precipitaciones a un 55%. Vemos cómo va a estar el resto de los días, el resto de la semana aquí en Villa Carlos Paz. El miércoles, bueno, vuelve el sol, 13 de mínima, 25 grados de máxima, pero seguimos con alivio en relación a las temperaturas, ¿no? Va a estar lindo, agradable. El jueves, 15 de mínima, pero máximas de 29, va subiendo de a poco, totalmente soleado. Y el viernes, atenti porque sigue subiendo la temperatura, va a estar totalmente soleado con mínimas de 18 grados y máximas que ya van a llegar a los 30. Muy bien, hasta aquí llegamos con la información nosotros. Ha sido un placer acompañarlos e informarlos. Los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Y nosotros nos despedimos. Que tengan muy buenas noches. Gracias.